Música Cuantas veces he tenido que callarme, cuantas veces he tenido que aguantar Tragarme las palabras y el coraje, porque quiero Salir adelante, tratar de darle gusto a la gente Es el peor error que he cometido Los que yo creía mis amigos resultaron ser enemigos de casa Aún no lo puedo creer, pero tengo que agradecer Que hayan enseñado el cobre Y ahora las cosas van a cambiar Porque quiero y porque puedo, muchas pocas voy a callar Se creyeron importante no sabiendo que yo soy su papá Y vaya que duelen las traiciones, pero al final siempre está quien tiene que estar Música Cuantas veces comieron en mi mesa y no estoy echando en cara aunque parezca Sabiendo que se reían de lo que con cariño yo ofrecía A mi Dios hoy le agradezco por tan doloroso gesto Por quitarme la venda de los ojos y las piedras del camino Aún no lo puedo creer, pero tengo que agradecer Que hayan enseñado el cobre Que hayan enseñado el cobre Y ahora las cosas van a cambiar Porque quiero y porque puedo, muchas pocas voy a callar Se creyeron importante no sabiendo que yo soy su papá Y ahora las cosas van a cambiar Porque quiero y porque puedo, muchas pocas voy a callar Se creyeron importante no sabiendo que yo soy su papá Música Música Gracias por ver el video